Música 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 Si, no. Mi alubo con la llamada sube el vaso y quina de hoy. Dame, 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 dame. Vamos, vamos, dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Si en la presa de su cuerpo. ¡Fue! Si en la presa de la boca. ¡Fue! Si en la presa de la espada. ¡Fue! Si en la presa de la espada. ¡Fue! Aquí estoy. Tú también vas a estar. Ahí no vas a estar. Y cuando hay un party contigo me siento agilina ¡Ay, no hay niña! Entonces, amigos, sí Y yo quiero ver dónde estamos Le vamos a poner esa manita arriba Le vamos a poner esa manita arriba ¡Eh! 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 Y dónde estamos en Rina, Madrid ¡Eh! ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, a ver, a ver ¡Oye! Y no se siente confioso de ser 100% cuando el partido ¡Eh! ¡Dámenlo mami! 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 ¡Sina a peso de tu huevo! ¡Eh! ¡Y sin a peso de la boca! ¡Eh! ¡Y sin a peso de tu huevo! ¡Eh! 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 Que la manera de la mujer, que la mujer, que la mujer, que la mujer, y que la mujer, que la mujer, y que la mujer, y que la mujer, y que la mujer, y que la mujer. Tu papi me está más sexual, aquí está más sexual, y vos te amé pa'í contigo, que se va a vivir nada, ahí va a vivir nada. ¡Ey! 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 ¡Utos! ¡Ey! Ah, no, no, por ahí, quizá vamos a poder hacer vencer a las señores, sigan, y vamos a seguir con esto, a seguir disfrutando, y donde están las mujeres solteras, eso, una mano para arriba y mano para arriba, mano para arriba, mano para arriba, mano para arriba, mano para arriba. ¿Están sin piedad? ¿Están los viejos? A ver con esa mano arriba, quiero verlos. Eso. Y ahora quiero saber dónde están los rojos. Y los demás, ¿a dónde están? A ver. Y voy a acabar esto, un saludito para la gente de Rebo, por ahí que anda. Saluditos especiales. Eso. Y los vamos, ¿cómo es eso? Manita arriba, manita arriba, manita arriba. ¡Vamos! 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 ¡Y no empezamos a hacer las g поговорas! ¡Y no empezamos cared mas, y el de uncierto que busca! ¡Y estamos en parera cervecera! ¡Y e de un sábado domingo, mi noticia, vamos vaya! ¡Gracias! 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 ¡Y ahora... ¡Llevar a todos los hombres! ¡Vamos vamos arriba! ¡Vamos vamos arriba! Aguas arriba, aguas arriba, aguas arriba Ah, ah Business 2 Remix, Dj Keiro Junto al Matatán del Flow Don Mafia, República Dominicana Panamá, Guatemala Laboratorio Record A todas las mujeres esta vuelta quiero ver Que hace bien el Dj Keiro Junto al Matatán la quiero ver Pegadita a la pared, la quiero ver Pegadita a la pared Que mueva su chapa, su chapa 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 Que suene flacata, flacata Que suene flacata, flacata Que suene flacata, flacata Que suene flacata, flacata que suene fracata, fracata, que suene fracata, fracata, que suene fracata, fracata, que suene fracata. Toca magia. Ah, hoyo muchacha, pero qué buena es que tú estás. Por eso es que todos los manes te quieren llevar gotas y te quieren dar. Hasta por atrás te quieren dar. Ahora mismo y pa' llevarte a la tabajo morena, me gusta como menea. Esa chapa grandota, por ti los manes pelea. Que mueva su chapa, su chapa. Que mueva su chapa, su chapa, que mueva su chapa, su chapa. que mueva sus chapas, oye. Que suene en flacata. Que suene en flacata. La cien lo ve. Que suene en flacata. La cien lo ve. Que suene en flacata. La cien lo ve. Que suene en flacata. Bátelo mami. Menea ese punani. Como tú lo haces que pareciera un tsunami. A todas las mujeres esta vuelta quiero ver. Bailando, te muevas, ir pegadita La pared la quiero ver pegadita la pared la quiero ve Pero ve, 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 ahí está la pared. ¡Que muevan su chapa, su chapa! ¡Que suben el placata! ¡Piedi! Ya tú sabes qué es lo que es. Dizzy Don Mafia el mata, está en el mandal flow. Yo, Evolution Studio, la más alta calidad del ghetto. Con el DJ Bean, ya tú sabes, no. Yo, Jacqueline, pórtate bien. Yo, DJ Queiro, DJ Darwin, ya tú sabes, no. Y DJ Lito allá en Chile, controlando el área. Ya tú sabes qué es lo que es. Mándale el saludo al DJ Lester Ramos. Allí en Guatemala y tú sabes qué es lo que te lo dice Don Mafia. Yo.